No controles mi forma de bailar porque es lo que a todo el mundo busco No controles mi forma de bailar porque es lo que a todos les encanto No controles mis vestidos, no controles mis vestidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de bailar porque es lo que a todos les enamoro No controles mi forma de bailar porque es lo que a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos ¡No! No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos ¡No! Vamos a hacer una cosa ahora José María, ¿me ayudas? Venga, primera fila, ¿eh? Bien fuerte Vamos a hacer Vamos a hacer que vosotros cantéis Primero nosotros, después vosotros Pero bien fuerte Se lo veis muy, muy fuerte Suli, nuestro técnico que hoy no está por aquí Debería haber venido y traeros una cosita Pero bueno Bueno, para la próxima Pero bien fuerte, ¿sí? ¡No controles mi forma de bailar porque es total! Ya todo el mundo busca No controles mi forma de bailar porque es total Ya todo el mundo busca Bueno, bueno Por la gente que sois Yo creo que puede sonar más fuerte Por la letra De verdad, que os la podéis inventar Eso da igual Pero bien fuerte esa voz Otra vez Más fuerte, ¿eh? No controles mi forma de bailar porque es total Y a todos el amor No controles mi forma de bailar porque es total A todos, a mi amor No controles mi forma de bailar porque es total Y a todos, a mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!